Hola amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por conectar, bienvenida Lola, ¿qué tal estás? Muy bien, Miquel, muy bien. Ahora mismo hace calorcito, pero bien, muy bien. Bueno, aquí acaba de caer un chaparrón tremendo, que nos refresca, pero no nos quita la alegría de estar con los oyentes y de estar contigo, que me encanta, y de compartir, de compartir. Oye, ¿este fondo que has puesto es por el chaparrón? ¿Será? Yo creo que sí, porque estaba eligiendo y digo, este, y hay algo que me ha inspirado. No lo había pensado, pero sí, sí. Se refresca el ambiente, muy bien. La tormenta que produce en el alma el saber sobre la vida después de la vida, y cómo te despierta, ¿no? A la vida. Pues, ¿sabes una cosa? Que yo conozco un hombre, que fue sacerdote, que le dio un rayo y murió y volvió a la vida tres veces. Sí. Sí. ¿Pero cómo tres veces? ¿Que le cayeron tres rayos o qué? Tres rayos distintos en distintos momentos de su vida. Madre mía. Sí. En una de ellas volvió sabiendo tocar al piano, tocar el piano. ¡Colín, no me digas! Sí, Daniel Brinkley se llama. Interesante, interesante cuestión. Un día vamos a tratar de eso, Miquel. Venga. Pero hoy me parece que tenemos audios de nuestros oyentes, ¿no? Sí, esos audios que nos llegan ahí al 688-736-631 y los e-mails. FAQ.arroba.miquelizarralde.es Eso es. Solo audio, notas de audio por WhatsApp, por favor, y si es escrito por e-mail. Por orden de llegada, vamos atendiendo. Y en estos mini, déjame contarte de verano, que me están cantando, por cierto, que es una manera de seguir en contacto, de no desconectarnos, pues vamos a estar escuchando, pues uno o dos casos, algo que sea entretenido, que no sea largo, y que podamos amenizar, ¿no? Y lo que dé tiempo. Vamos a escuchar el primero de hoy. Venga. Miquel, otra pregunta que amanecí con ella hoy. ¿Cuando uno es espíritu, también juzga, como cuando uno está encarnado? Gracias, bonito día. Creo que es Guadalupe, ¿no? Nuestra amiga de México, que nos mandó un día un porrón de preguntas, íbamos contestando una a una. Pero ya, Guadalupe, vamos a dejar a otras personas que vayan haciendo también sus preguntas. ¿Tú qué crees que juzgan desde el otro lado? Yo creo que no, fíjate. No. Yo creo que... Mira, Miquel, yo creo que venimos a este plano con unas... Que en este plano hay una serie de reglas del juego, vamos a decirlo así, ¿no? Y con esas reglas vamos a jugar para... Por ejemplo, jugamos con los contrastes, ¿no? Y las polaridades. No tanto la dualidad, sino la polaridad. Cuando nos damos cuenta que el mundo no es dual, sino que es polar, ahí hemos avanzado un poquito en nuestro crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay frío ni calor, que muchas veces los vemos separados, el frío, el calor, la noche y el día, la oscuridad y la luz. No, 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 esto no está separado. Esto está dentro de una escala de manifestación. La temperatura sería una manifestación y el frío estaría aquí y el calor estaría aquí. Pero, ¿estaría moviéndose el frío y el calor es lo mismo? Pues sí, dependiendo. Hay distintos grados. De la misma entidad, ¿no? Exactamente, hay distintos grados. El frío está aquí, el calor está aquí y la temperatura sería la manifestación de la vida, la manifestación en la vida, pues del frío y del calor. Pero todo sería temperatura. Entonces, vivimos en este mundo, eso son las polaridades. No es que el frío sea separado del calor, no, 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 no. Es la temperatura frío, la temperatura calor. Y como estamos en el contraste, pues se hacen juicios, esto está bien, esto está mal, esto es aquí, esto es allí, pero... Claro, no se hacen juicios, al revés, ¿no? Vienen de un lugar de comprensión, de amor incondicional. Exactamente, exactamente, de comprensión de lo que hemos hecho aquí. O sea, que muchas veces las cosas que nos... Muchísimas veces las cosas que nos están pasando aquí en este plano, las experiencias que nos vienen, no somos capaces de entenderla o de comprenderla o por qué me está pasando esto. Y muchas veces no tenemos la respuesta. Y es que no la vamos a tener aquí, porque la vamos a tener cuando pasemos al otro lado, que es donde se comprende. Aquí estamos para experimentar. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero aquí, en el mundo de lo físico, estamos para experimentar. Aunque en el mundo espiritual, si hay espíritus que echan de menos, voy a poner un ejemplo, comerse una naranja, podrán recrear con su mente o con el poder del pensamiento una naranja, pero no le vas a ver igual que la naranja que tenemos aquí en este mundo. También pueden acercarse a alguien que está comiendo una naranja, ¿no? Si tú tienes un ser querido, por ejemplo, que murió y que le gustaba comer una naranja, pues le puedes llamar y comer una naranja en su honor. Y de alguna manera, cuando ellos, cuando tú degustas esa naranja, ellos la pueden saborear también a través de ti. Eso también puede pasar, ¿eh? También puede pasar por los patrones de energía de tu cerebro, ¿eh? Por tus patrones, pero nunca es igual. No, porque el mundo físico nos da esa experiencia. Esa experiencia única. Nos da esa experiencia única. Por eso muchos espíritus, muchos, dicen, bueno, hay gente que dice, sí, pero ¿quién va a querer encarnar en este mundo o no? Pues hay cola, pues hay cola. Hay cola. Nos da esa fisicalidad, nos da ese poder vivir emociones, sensaciones. Exactamente. Como dice Lola, que allí no hay, ¿no? En otro lado. No, no hay ese poder de experimentación, ¿no? Y con esta experiencia física es muy potente. Es muy potente. Lo que se te queda grabado, o sea, la lección que tú has aprendido se te queda grabada porque la has sentido, la has vivido, la has experimentado. Y en el mundo del espíritu lo que se hace es entender, comprender lo que ha sucedido, analizar y diseñar una próxima encarnación. Y diseñar con otros actores, lo mismo que tú, que es lo que vaya a experimentar. Y muchos son complementarios, ¿no? Yo quiero experimentar una cosa y tú quieres experimentar esta, bueno, pues vamos a complementarnos, ¿no? Yo quiero experimentar el sol y tú la sombra, pues bueno, hacemos ahí un dueto. Pero una cosa, que no se nos olvide que el mundo de los espíritus, Guadalupe, es un mundo de amor, de un amor incondicional. Y yo creo que es un amor incondicional tan grande, tan sumamente hermoso, tan sumamente maravilloso, que nosotros como seres humanos, con esta percepción racional y sensorial limitante y limitada, no ilimitada, limitante y además limitada, no podemos entender ni una milésima parte, ¿no? Entonces desde el otro lado no hay juicio. Sí que a veces ellos se pueden sentir, claro, Lola, que les estamos enjuiciando. O que en vida ellos nos enjuiciaron. Entonces van a venir a pedir disculpas por ello, a arreglar eso, a sanar eso. ¿Sabes? De alguna manera como a decir, oye, pues ahí me equivoqué, pues ahí no estuvo bien, no fue correcto por mi parte, ¿no? Efectivamente. Y no hay más que amor incondicional. Y el juicio que puede haber es, eso lo cuenta mucho Michael Newton, ¿no? Y cuando se hacen regresiones, ¿no? En la terapia regresiva, eso lo cuenta mucho la persona. Que cuando pasa al otro lado es como que se da cuenta de las cosas que hizo bien, de las que no hizo, de las que dejó de hacer por miedo, ¿no? Y esto es un juicio, bueno, pero es, si lo quieres llamar juicio, pero es el único juicio que hay es el que se hace uno a uno mismo. Porque cuando vas allí te iluminas, vamos a decirlo así, y entonces empiezas a entender muchas cosas de las que hiciste y no tenías que haber hecho, de las que sí, y eso es como la lista que tú vienes, no digo arrastrando, pero las cosas que te quedan por aprender para la siguiente vida. Fíjate que en el mundo del espíritu van mucho a unas bibliotecas, que llaman ellos, y en la biblioteca los libros que hay son libros de vida. Los libros de vida, de tus vidas. De Juan, de Pepe, de Manuela, cuando yo fui todas esas personas, ¿no? Pero el del resto de las vidas también, efectivamente, ¿no? En donde tú puedes, abres el libro y puedes ver episodios de las vidas tuyas y episodios de la vida de los demás, que a ti, en ese momento, te estén aportando un aprendizaje. Nada de curiosear ni nada, ¿no? Revisar, quizás, ¿no, Lola? Revisar también. Dije, ojo, cuando dije esto, no sé cómo se lo tomó Amparo, voy a mirarlo. Voy a mirarlo, efectivamente, y puedes vivir, abrir el libro y ver lo que está sucediendo, o incluso meterte tú dentro del libro y ver en ese momento lo que tú estabas sintiendo, pero también lo que estaba sintiendo la otra persona. O sea, es como que tú puedes poner tu conciencia dentro de ti, pero también la puedes poner la conciencia en la otra persona y ver lo que estaba sintiendo la otra persona, ¿no? Es un Netflix espiritual interactivo, podríamos decir, ¿no? Efectivamente, y así es como allí se trabaja, una parte del trabajo que se hace, se trabaja y se analiza, se analiza lo que uno ha hecho, ¿eh? Desde todos los puntos de vista de los implicados, ¿eh? Pero hay que aclarar, decirle e insistir mucho en eso, ¿no, Guadalupe? Que es muy buena pregunta, que muchas veces no lo hacen, pero nunca nos lo habían hecho aquí, así en el, déjame contarte, ¿no? De que antes de ir a la luz, o el cielo, si lo quieres llamar, tenemos que hacer esa revisión de alma, depende de cómo haya sido tu vida y tu muerte, va a durar más o menos esa revisión de vida, depende de cuánta ropa tengas para lavar, ¿no? Y sientes, ¿no? Lo que has hecho sentir a los demás, y como dice Lola, revisamos y analizamos, y luego esos libros también están disponibles de todas estas existencias en el otro lado. Pues solo cuando haces esa transición y ese trabajo de amor puro incondicional, pasas a la luz, y solo desde ahí, desde el amor incondicional, y sin interferir, puedes interactuar con lo terrenal. Entonces, cuando vienen, no hay juicio, ni siquiera sobre sus actos, ni siquiera, ¿no? Si alguien ha sido muy malo, o ha hecho mucho daño, o ha causado mucho dolor, ni siquiera hay un juicio de sus propios actos. Si hay un arrepentimiento, porque ahora son más conscientes, son como una versión mejorada de su ser, en 3.2, que diríamos, y sienten ahora cómo a ti te hicieron sentir. Por lo que dice Lola, esa transversalidad de la conciencia, se va a ponerse en tu lugar. Y entonces, claro, van a decir, ¡qué horror! Yo no me di cuenta que estaba haciendo esto. O pueden venir y decir, ¡cuidado! Que esto era parte del acuerdo que teníamos, y yo lo tenía que hacer desde el amor, para ayudarte a sanar, o para sanarme yo. Que sé que esto es difícil de entender, como ser humano nos cuesta, pero hay unos factos que van mucho más allá de lo que podemos ver, lo que podemos entender, ¿no? Y nunca hay juicio, nunca hay que el día del juicio final, que dice que las llamas eternas... Mira, Miquel, es que hay mucha gente que teme al juicio, y se juzgan a ellos mismos tan duramente, que cuando están en el momento del tránsito, en la agonía, les da miedo pasar al otro lado, porque parece que va a estar allí San Pedro con la libreta, ¿no? Y decir, ¡ven acá para acá, que ya verás tú, te voy a ajustar las cuentas! Eso no es así. Eso no es así. Y yo lo he visto que le da miedo, porque a más estricto seas contigo mismo, más piensas que allí va a haber un juicio. O si le has hecho algo a alguien, y dices, bueno, ahora cuando yo vaya allí, me lo voy a encontrar. Sí, se lo va a encontrar, pero no es ojo por ojo, dinte por dinte. Pero no es, exactamente, no es ojo por ojo, ¿no? Allí se vive un mundo de hermandad de verdad, y de fraternidad de verdad, no como aquí que estamos. Total, total y absolutamente. Y solo es un lugar de amor, y solo desde el amor nos pueden guiar y ayudar. Espero que eso quede claro, y sí quiero insistir que no hay espíritus que se enganchan, que se meten en ti, que te hacen hacer cosas que no se deben de hacer, y mucho menos que te van a decir, ¡ay, pues tú fuiste un cabrito! O tú fuiste tal. Sí pueden decirte, oye, me hiciste mucho daño, oye, sufrí mucho con tus actos, ¿no? O al revés, normalmente, ¿no? Que piden disculpas y piden perdón. Efectivamente. En fin, como siempre, un placer, Lola, estar contigo, y con Guadalupe y todos los oyentes. Igualmente. De los que llegara al final de este mini déjame contarte, ahí tenéis, ahí, abajito, ahí, las vías de contacto. ¿Ya viene, ya viene? ¡Choc! Ya llegó. Ahí está. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. No nos perdáis de vista, que en verano, como somos así de pelmas, pues vamos a seguir viniendo. Un gusto, Lola. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!